Ok, primero que nada hablemos un poco sobre un personaje cuyo nombre no mencionaré por respeto y... ¿Qué va? Tizzy Tobi Hace el tema del mundo creepy desde el momento en que se creó Vamos, que a todos les gustó y fueron los primeros que con una enfermedad como la del turret se hizo mencionar Hoy hablaré de lo cool que es o cómo es un buen personaje Hoy hablaré del tema que lleva desde hace años Tizzy Tobi está muerto Y no, no es una pregunta, más bien está confirmado desde hace mucho que este personaje ya murió De hecho, ya hablé de esto en uno de mis videos pasados, ahí dejaré el link Pero ahora esto ya va en serio El personaje de Tobi debe morir Y ustedes que son parte del fandom deberían de entender el porqué Si no estás enterado o no sabes muy bien, deja que te explique Casto Guayo, Chris Quistole en su Instagram, como muchos la conocen, es lo que da el personaje Tizzy Tobi Y bueno, lleva años queriendo matar al personaje Esto porque, bueno, ella debe tener sus razones, ¿no? Aunque principalmente es porque seguro creó su personaje a los 12 años Y puso todo su odio y miedo adolescente creando hacia Tobi Dejándose de lado, puso en su Instagram desde hace mucho tiempo que de verdad ya pasó De hecho, está cansado de que le pidan cosas de Tobi Y ella queriendo enfocarse en sus otros Oc y eso Pero bueno, sería mejor si ustedes mismos se enteran bajo lo que puso en sus historias Así que, aquí está, Gogoleta Doctor, ayuda Me gustaría aclarar un concepto erróneo con respecto a mi solicitud de que las personas dejen de usar a Tizzy Tobi Mientras busco el curso de acción legal correcto con derechos de autor y marca registrada de la historia y el personaje Esto no es una amenaza para demandarte por dibujar, disfrazar o lo que sea Soy consciente de los límites de la ley de derechos de autor y del uso legítimo Sin embargo, les pido una vez más, por bondad en sus corazones Que dejen de usar a mi personaje de la historia No le daré permiso a nadie para usar el personaje para cualquier cosa Eso es lo que dije Los derechos de autor y la marca comercial son un recurso legal contra las personas que están ganando dinero con mi propiedad intelectual Como participe, como habrás visto No para personas que opten por ir en contra de mis deseos dibujándolos, disfrazándose en mi propio personaje sin mi consentimiento Y no, no estoy intimidando para demandar a niños con enfermedades mentales O teniendo un colapso mental infantil O cualquiera de las otras acusaciones locas que la gente ha elaborado Que en realidad es simplemente fabricar una peor ofensa posible de lo que he dicho Que increíblemente algunos prefieran hacerme parecer horrible o feo Estoy acostumbrado a ser demonizado falsamente Solo deseo que la gente no tenga falsas esperanzas, ¿verdad? De todos modos, gracias a los que han sido más amables y comprensivos Y que tengas buen día en un tono sin emociones para aquellos que decidieron que me odian por esta mierda Y también lo siento mucho a cualquiera a quien no le importe nada de esto O no tenga idea de lo que estoy hablando, que no los culpa Lo siento, honestamente estoy anunciando por eso, por favor, ignore Ok, aquí debemos aclarar varios puntos Bien, ella como tal ya tomó la decisión en el fondo de su corazón De que su personaje está muerto Y para ella nadie tiene los permisos para usarlo Ya sea en sus historias o lucrando con el personaje El personaje en sí, ¿cómo decirlo? Puede ser usado siempre y cuando no vaya en contra de ella No lo sé, digamos, puedes dibujarla Aunque ella ya no quiera que lo dibujen Y puedes disfrazarte a pesar de que ella no quiere que lo dibuja El personaje en sí puede ser usado siempre, bueno Hagamos un ejemplo Sab Contreras, ¿qué le está diciendo? Podría usarlo como muchas personas usan a Harry Potter o a cualquier personaje de algún libro o historia Está a salvo del copyright siempre y cuando se use de una forma sin lucro Ya sea vendiendo algún producto O haciendo algún comercial con ese personaje O eso es más o menos lo que yo entendí Bueno, basándonos en el hecho de que te quieras pasar por los huevos Que ella ya no quiera, ya sabes Saber nada de Toby Y como aclaró ella Ya está harta porque aunque les diga que no hagan cosplay o no hagan dibujos Ustedes seguirán haciéndolo Probablemente ya solo se los pase por los huevos y así So, ¿se puede usar a Tizzy y Toby? La respuesta sería sí y no Se puede usar para algún video sin fines de lucro Tal como mencionó antes Como el Fandu o cosas así, no lo sé Pero no se puede usar para promocionar algo Como por ejemplo venderlos en camisas O hacer que hagan promoción de alguna marca También cabe aclarar que el personaje no debe ser modificado De alguna manera que no vaya de acuerdo a su historia O más bien, hacer una historia con el personaje Y cambiarle alguna característica Con esto dicho Este tema ya es de hace varios días Solo que hoy me acordé de subir video Así que eso Con esto dicho Este video es solo para informar sobre el tema de Tizzy y Toby Y bueno, no los estoy informando muy bien que digamos Así que dejaré en los comentarios un video un poquito mejor Explicando todo esto Así que vayan a verlo En serio, denle like De hecho, él es más famoso que yo Y bueno, gente Eso ha sido todo Nos vemos quizás en otro video Y adiós